hola chicas y chicos cómo están les habla su amiga ángela de aquí de la ciudad de stockton california esta vez le voy a leer el texto de el filósofo espinoza lo que piensa de dios cuenta la historia que le preguntaron a einstein si creí en dios y éste le contestó creo en el dios de espinoza espinoza filósofo racionalista del siglo 17 racionalista significa una corriente filosófica la cual defiende el conocimiento que se obtiene a partir de la razón y no como defiende el empirismo de la experiencia el racionalismo se desarrolló durante los siglos 17 y 18 y su autor más destacado fue rené descarte bueno continuemos sus más rigurosos investigadores de la vida de este filósofo sostienen que fue español judío sefardita se exilió de la inquisidora españa y se erradicó en holanda precisamente por sus pensamientos racionalistas que de seguro lo hubieran llevado a la hoguera el poeta annan dilbar reescribió las respuestas de einstein y quedó este escrito bellísimo que les comparto dios hubiera dicho deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho lo que quiero que hagas es que salgas al mundo y disfrutes de tu vida quiero que goces que cantes que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti deja ya de ir a esos templos lúgubres y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa mi casa está en las montañas los montes y los lagos los bosques los ríos y las playas ahí es donde vivo ahí expreso mi amor por ti deja ya de darte de culparme de tu vida miserable yo nunca dije que había algo mal en ti o que eras un pecador o que tu sexualidad fuera algo malo el sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor tu éxtasis tu alegría así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que no tienen nada que ver conmigo si no puedes leerme en el amanecer de un paisaje en la mirada de tus amigos en los ojos de tu hijo no me encontrarás en ningún libro confía en mí y deja de pedirme me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo deja ya de tenerme miedo yo no te juzgo ni te critico ni me enojo ni me molesto ni castigo yo soy puro amor deja de pedirme perdón no soy no hay nada que perdonar si yo te hice yo te llené de pasiones de limitaciones de placeres de sentimientos de necesidades de incoherencias de libre albedrío cómo puedes culparte si respondes a algo que yo puse en ti cómo puedo castigarte por ser como eres si yo soy el que te hice crees que podría yo crear un lugar para quemar a mis hijos porque se porten mal qué clase de dios hace esto respeta a tus semejantes y no hagas lo que quieran para ti lo único que te digo es que pongas atención en tu vida que tu estado de alerta sea tu guía amado mío esta vida no es una prueba ni un escalón ni un paso en el camino ni un preludio para el paraíso esta vida es lo único que hay aquí y ahora y lo único que necesitas te he hecho absolutamente libre no hay premios ni castigos no hay pecados ni virtudes nadie lleva un marcador nadie lleva un registro eres absolutamente libre para crear de tu vida un infierno o un cielo no te podría decir si hay algo después de esta vida vive como si no lo hubiera como si esta fuera tu única oportunidad de existir disfrutar amar así que no hay nada pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di me aburre que me alaben me harta que me agradezcan se siente sientes agradecido demuéstralo cuidando de ti de tu salud de tus relaciones del mundo expresa tu alegría esa es la forma de alabarme deja de complicarte las cosas y de repetir como perico lo que te han enseñado acerca de mí lo único seguro es que estás vivo aquí y que este mundo está lleno de maravillas para qué necesitas más milagros para qué tantas explicaciones no me busques fuera no me encontrarás búscame dentro ahí estoy latiendo en ti qué les parece este maravilloso texto de espinoza es una maravilla escucharlo verdad bueno disfrútenlo gracias